Hola amigos, bienvenido a Finanza 1001. Hoy te decimos cómo comprar un carro. Exacto, ¿cómo comprar un carro en Puerto Rico? Como ejemplo, ¿verdad? Estamos aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Tienes un carro nuevo, está en este proyecto de salar deuda o simplemente está interesado en comprar un carro y va a un dealer y de pronto te hablan de $20,000, $25,000. Pero, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta para comprar este carro? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que, vamos a empezar por lo básico. Señor, todo carro, ¿verdad? Que sea nuevo, en dos años te va a depreciar grandemente. O sea, que si un carro tú lo compras $35,000, $25,000, ya dentro de dos años ese carro que valía $35,000 te va a hablar $20,000. Y puede ser que las deudas que tú debas sean mucho mayores. Que el carro valga $20,000 y tú en tu deuda debas $30,000. So, ¿cuál es la ganancia ahí? Ninguna. O sea, que si tú compraste un carro en $30,000, entonces ya es de aquí a dos años, lo que va a costar son $20,000. Y si tú decides venderlo, entonces lo que vas a vender, básicamente tienes que pagar para saldar esa deuda que tienes de vehículo. Exacto. Y señores, cojan préstamos a cinco años, no lo miren a siete, porque están mirando y pagan, están diciendo al dealer, yo puedo pagar $300,000, yo puedo pagar $350,000. Él te va a decir, sí, pero ¿qué pasa? Te va a decir, lo puedes pagar a siete años. Cuando vienes a siete años, te sale 40 veces más caro que a cinco años. Así que piden esos préstamos a cinco años o menos, aunque pague un poquito más. Además, cuando pasen los dos años, por ejemplo, y tu carro ahora valga $20,000. Para tú saldarlo, y tú quieres venderlo porque te botaron el trabajo, pasó algo, tienes que saldar la totalidad del préstamo. Si el carro vale $20,000, ¿verdad? Y el préstamo tú en el 24, tú lo que vas a poder vender es $20,000 y cuidado que te bajen más. Pone que los vende el 18, así que esos $6,000 de diferencia los tienes que poner tú, de tu dinero. Así es. Y otro truco muy importante. Cuando va al dealer a Hacienda, obliga a los dealer a poner un sticker al frente del carro, al lado del pasajero. Ese sticker no se lo enseña. Ahí te dicen cuánto dinero los dealers compraron en ese vehículo. Y tú puedes usar eso a tu favor para negociar el precio del carro. Así que siempre pendiente al sticker del carro. Así de tener en cuenta siempre ese sticker, porque es como quien dice, una ayuda para nosotros. Porque así podemos bajarle un poquito más a como el dealer no lo quiere vender. Imagínate que después el dealer te diga, ah no, porque yo pierdo. Y. No siempre se gana. O sea, no le cojan pena. Es mentira, ellos no van a perder nada. No, para nada. Porque la realidad, la ganancia del dealer no está en la venta del carro. Pero la ganancia del dealer está en el mantenimiento del vehículo. Y entonces, ¿cómo te cogen? Te dicen, no, para que tengas la garantía, tienen que traer el mantenimiento aquí. O te dicen, no, te damos el mantenimiento por un año. Pero ¿qué pasa? Que el primer mantenimiento no hace los seis meses. Y el otro mantenimiento no hace los otros tres meses. Y ya se fue el año. Y estamos hablando de qué. O sea, entonces, ¿qué pasa? Es otra cosa, los costos de mantenimiento. Tienen que estar pendientes esos costos de mantenimiento porque te pueden subir mucho. Una cosa es el mantenimiento de la calle y otra cosa es el mantenimiento del dealer. El mantenimiento del dealer te puede salir hasta 100 dólares. 100 dólares por un cambio de aceite y filtro. Que usted sabe muy bien que por ahí te puede salir 70, 50 y menos. Así que, ojo al pillo, ¿verdad? Así es. Y truco, clasificado online. Muy bueno. ¿Verdad? Puedes buscar el carro que quieres, el año que quieres, de dónde lo quieres. Lo único es, pues, que te coja riesgo. Que, pues, que el carro no esté en las mejores condiciones. Y, pues, no, no. No siempre va a ser perfecto porque algún detallito va a tener. Pero, sí, los precios son buenos. Son bien económicos. Y ya hay de distinto precio. Pero, le aconsejamos que busquen oferta. Busquen, conozcan, vean vehículos. No se queden en uno. Ah, que yo vi esto y tiene cualquier cosita. No, vamos a seguir buscando. Y son bien chéveres las personas que venden por ahí. Si tú le dices, miren, envíame fotos. Dime información de vehículos. Yo estoy con mucho gusto. Te la dan. Exacto. Entonces, para precios también te puede servir. Porque, como tienes tantos precios, de tantos carros. De una marca, de un tipo específico. Pues, te va a dar idea de qué estás buscando. Además, está esta página que se llama Kelly Blue Book. En español es. Lo puedes conseguir en kbb.com. Ahí tú pones la marca, modelo, el año. El tipo de carro que tienes. Y te va a dar una idea en cuánto tú debes estar comprando ese carro. Si es usado, si es nuevo. Y, por lo tanto, tienes una idea. Exacto. El millaje que tienes y todo eso. Obviamente, comprar un carro usado, ideal. Lleva esos mecánicos para que lo inspeccionemos. No te diga cómo están las condiciones del vehículo. Exacto. No siempre dejaste llevar por lo que diga el dueño. No. Hay que buscar una segunda opinión. Y otra cosa es bien importante. Lo ideal sería que vayas al dealer. Si vas a comprar un carro usado, que vayas al dealer. ¿Y por qué? Porque el Daco lo obliga a que te den una garantía. Así que, sea algo más nuevo, sea algo, pues algo tú le vas a sacar a tu conveniencia. Así que la recomendación es, siempre vayan al dealer, busquen, si hay carros disponibles de dos años, que esa es la marca, dos años. Por ejemplo, si estamos en 2018, busquen un carro en 2016, que más o menos te va el valor real después de la depreciación del vehículo. Así es, y orientarse sobre todo esto. Usted tomó la decisión de comprar un carro, oriéntese. Busquen mucha información en los dealers y todo eso. Y el, no sé si lo comenté ya, el seguro. Cuando vayas a comprar un carro, pongan el seguro aparte. Hay muchos seguros por ahí. Incluso, hay uno que se llama VDOX24. V-E-L-O-X-24. Y no es por la promoción, es simplemente que me parece bien que yo tenga la opción de tú calcular el seguro en su página. Y te da una idea, más o menos cuándo vas a calcular. Porque si se lo deja al dealer, el dealer ya tiene amistades y por lo menos a mí eso no va. Mejor yo pago el seguro aparte, esto aparte, aunque ellos se queden con cero. Exacto, es buscar información. Que usted llegue al dealer con todo a la mano. Y que ya usted sabe lo que ellos le van a hablar, lo que le van a decir, lo que le van a ofrecer. Y ya usted viene con esa contraparte de que no, mira, estoy buscando esto, tengo un precio final y eso es lo que quiero. Así que amigos, sigan con nosotros aquí en Financio 1001 para más consejos, son cortos, con mucho contenido. Y si tienen dudas o preguntas, escríbelo abajo. Y acuerda suscribirte que necesitamos ese apoyo para nosotros saber si se les gusta el concepto. Así es, cualquier duda o pregunta en los comentarios o nos pueden enviar mensajes. Nosotros con gusto les contestaríamos. Y gracias por el apoyo a nosotros y a todos los compañeros que todos los días sacan un video nuevo para ustedes. Así es, gracias, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.